Ay, pero dime que tú quieres y de mí no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Ay, dime, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Una noche me dijiste que tú no querías nada Y en el tiempo que tú mismo tú no estabas enamorada Me di cuenta que estar más contigo no valía la pena Poco a poco comprendí que tú serías mi condena, condena Ay, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Ay, dímelo, ay, lo que quieres y de mí Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Agua mala, me echa pa' ya el solabaya Ay, dime, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Ay, con todas esas cosas tú te estás quedando sola Con el sufrimiento tú no estás viendo pasar las horas Arrepentido, arrepentido de lo que tú me dijiste aquella noche Arrepentido de lo que tú me dijiste aquella noche Pa' que el mundo regresar si recogen y reproches Ay, dime, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Ay, dime lo, ay, lo que quieres y de mí Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Agua mala, me echa pa' ya el solabaya Ay, dime, dime que tú quieres y de mí no sabes nada Solito te lo veo ahora tú no diste nada Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Nada, mamita Ahora que estás sola y quieres volver atrás Las cosas que me hiciste ni me se olvidaron ya Tú eres una sola y no tienes perdón Aprovecho mi momento pa' decirte mi canción Que no hay sentimiento ni menos corazón Eso es lo que yo pienso, no tienes solución Venga, cojo otro camino pa' ver lo que te toca En esta vida loca me toca vacilo Caballo, caballo, sola Pa' que te hieren Dime que tú quieres Dime lo que te conviene Y ahora dime que tú quieres Mira, cambio la jugada, mira lo que sucede Dime que tú quieres Dime que tú quieras, mamita Y ahora dime que tú quieres Antes tenía una y ahora qué Jaja, seguro que es Agua pasada No vales nada No vales nada Dime que tú quieres Y de mí no sabes nada Ay, dímelo A lo que quieres Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Agua mala Echa payaso o vaya Dime que tú quieres Y de mí no sabes nada Todito te lo doy Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Mi vida la llevo a prisa No tengo tiempo pa' nada Dime, dime que tú quieres Y de mí no sabes nada Y ahora llora Magdalena Mi canto alivia tus penas Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada Loca Loca Estoy viviendo mi vida loca Tú jugaste con mi amor ahora tú eres agua pasada